Buenos días, Cuba. A quien les habla le dice Martín Rojas, expreso político del 15 de noviembre del 2022, año en que mismo fui sancionado. Y, bueno, ya hoy les voy a hablar de una directa bastante clara. Y quiero que me entiendan, no es que yo quiero hablar por hablar, es que las lógicas se encuentran. En una de mis directas dije que la policía en este país es quien delinquea y es quien comete o tiene complicidad con los delitos. Lo dije y lo dije bien claro. Quiero que me entiendan y vuelvan a reaccionar, recapacitar y reflexionar. Cuando dije que la policía era la mayor delincuencia de este país, no me equivoqué. Y ahora están saliendo en los programas de que la policía en Cuba se dedica a la delincuencia. Algo que ya, entonces vamos a ver ya por última instancia, después que uno haya dado las informaciones. Lo que sí estamos conscientes, que la policía en Cuba es quien se dedica a proteger delincuentes y la policía en Cuba. Esto es en vivo, lo estoy hablando. Quien le habla a la Isabel Martínez Rojas de Camojonibia, acá estoy en Cuba. Y lo estoy diciendo porque me pueden meter preso o pueden tomar represal en contra de mi persona o mi familia. Que así lo han hecho en varias ocasiones. Que uno cae en el riego todo el tiempo en Cuba por hablar la verdad o decir la verdad o ser sincero. El único país que sanciona por eso es este régimen, este gobierno, este sistema, que son los que no aceptan la verdad de que la mayor delincuencia de este país es la policía. La policía que es un medio represivo que lo usan contra el pueblo. Entonces, decir la verdad en mi país es un delito. Siempre se supo. No fue que ahora. ¿Por qué defienden el sistema? Porque son delincuentes. Son delincuentes que no se les puede caer el sistema para seguir abusando del pueblo. Seguir robándole al pueblo. Y todos estos decomisos son robos. Y todo es robo. Y todo es robo. Y todo es robo. Pero quiero que entiendan que yo vengo estudiando mi país y no lo estudio porque para estar mirando. Cuando les digo algo no me equivoco. Es pocas veces. Me puedo equivocar. Pero pocas veces me equivoco. La mayor delincuencia que tiene este mismo país, este, que es Cuba, es la policía. Que tiene delincuentes trabajando para ellos para darle la oportunidad a robar, a delinquir. Muchas gracias para todos aquellos que me ven. Muchas gracias. Alicen Martínez Rodríguez, como bonita, claro.